Bien amigos, me gustó el trabajo que hicieron en este Chevy Es un sistema de sonido para SPL Me gustó porque hay mucho orden en la instalación Todo está muy limpiecito, bien acomodado Ese amplificador es un Digital Design Modelo DM2500 Y con este están alimentando un par de subwoofers War audio De 400W RMS Ahí está, es un par de subwoofers Este instalador me comenta que este tipo de cajas acústicas de cubo Él las anda vendiendo alrededor de 7000 pesos Obviamente diseñadas para los subwoofers que tú le quieras instalar Esta está entonada actualmente a 55 Hz Aquí tenemos la unidad principal que es Pioneer de un solo DIN Y esto es lo que pegó en la carpa de SPL 148.7 decibeles Y esto es lo que pegó en la carpa de SPL Y la gente está bailando La gente está bailando Se lovieron quien dispone đây el producción TAT está guardado Canto que reino saliente como una muchacha que está bailando